muy buenas a todos a la blaseta y estamos en pokemon hardcore de episodio número 46 si no me equivoco vamos a continuar donde lo hemos dejado nos hayamos quedado en sida canela vamos a mover a guiara 2 al principio porque sólo voy a tener que ir hacia la derecha si no me equivoco así que vamos a tomar la bici por aquí vamos a darnos una vueltita hacia la derecha porque nos tenemos que topar con blaine se me ha gastado el repelente de probablemente sí en fin nos tenemos que tomar con blaine y enfrentarnos a él para conseguir la séptima medalla y luego ya iremos directamente a por la octava medalla porque ambas en teoría son o sea sólo nos tenemos que enfrentar contra los entrenadores en cuestión los líderes mejor dicho así que vamos allá a ver vamos a pasar por aquí si me encuentro entrenadores pues me enfrentaré ok pues vamos a poner entonces a meganium de nuevo primero aquí hay objetos ocultos o algo no lo parece antes de enfrentarme con este que es un ornitólogo enfrentarme con los los de tipo agua de aquí arriba supongo que es imposible ir nadando así hasta yoto no 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 es posible no a ver en los juegos obviamente no te van a dejar hacer eso pero sería interesante en verdad que te lo hiciesen como yo que sé un puntito así muy chiquitito por donde puedes pasar que conecte ambos mares el de isla canela con el de con el de la ruta 40 y algo creo que es la cual no a ver la 36 creo que porque creo que la ruta débil es la última de canto y es la 35 si no me equivoco entonces tú que te pasa lo que es la fisc tienen como un color muy apagado no me suena a ver a los disc con un color muchísimo más chillón pero a lo mejor es cosa mía lo que dice smogon que aquí puedo chequear todos los los sprites que tiene si en rubí zafiro es mucho más oscuro en diamante perla empieza a ser más claro en blanco o negro por algún motivo es rosado directamente porque este color es como más salmón en x y es ya salmón claro y en sol y luna es lo mismo curioso lupdys por cierto que es un pokémon que literalmente sólo tiene velocidad y ya está tiene nada rápido lo cual le hace un pokémon de sencillo más que sea pero con lo poco que pega porque literalmente cuánto tiene 40 de ataque especial como puede pegar un pokémon que tiene 40 ataque especial es que por qué lupdys no evolucionan a lo momola y no es por ser average porque todo el puto mundo lo dice pero eran como la no sé lo más obvio en verdad literalmente parece idéntico es que qué cojones no sé por qué no darle la evolución en fin a lo mejor fue un problema a lo mejor fue un propio problema de game freak a lo mejor querían hacer la evolución del lapdysc a lo momola y se les olvidó algo y para no decir hey se nos había olvidado no dijeron nada y lo dejaron así que podría podría ser un caso bastante gracioso tú les imaginas ahí trabajando en plan bueno y esta va a ser la evolución una semana después sale el videojuego tal lo testeas todo el rollo y de repente te das cuenta de que el pokémon que iba a ser evolución ya no es evolución y el que estaba ahí después de haber desarrollado el pokémon después de haberlo diseñado durante con tanto esfuerzo y tal mirando mirando a los desarrolladores en plan en serio por qué te encontré por fin alguien con quien saciar mises de combate bastante interesante a lo momola por cierto que es un pokémon defensivo como tal porque tampoco tiene buenas defensas o sea tiene defensas buenas estadísticas tiene 80 de defensa que es lo mejor y 165 de vida 165 de vida ¿cuál es el pokémon con más vida de todos? creo que se puede ver aquí no puedo poner en plan por orden en showdown creo que podía voy a meterme a pokémon showdown creo que hace generaciones enteras que no entro a pokémon showdown para nada y sí que se puede sí blizzy 255 debí saberme esta respuesta era muy fácil el pokémon con más ataque ni puta idea el de defensa shackle creo no es tirix mega bueno y shackle 230 el agro mega 230 también pero si no contamos las mega evoluciones el shackle esa la he adivinado cuando era pequeña estaba todo el día en casa jugando ahora lo que más me gusta es estar con mi pokémon fuera todo el día con más velocidad creo que es de oxys de velocidad sí 180 defensa especial ni idea probablemente sea algún legendario y ataque probablemente también ataque mutuo mega x sin contar con las megas escartana 181 y más ataque especial sin contar con megas y primal es sharky tree que también es una bestia esta es una ultra bestia de la séptima y defensa especial también es shackle eso sí que no lo sabía pero fuera de eso estaba pensando en rey y ice así que me alegra haber pensado en rey y ice porque es el segundo curioso que por cierto fuera de oh ah que puedo cogerlo todavía que quiere zeta hola soy galo que tal está luchemos te espero en la ruta 26 ya me cuando estés cerca este es de canto también ruta 26 oh tenemos dos para la ruta 26 a tina y a galo perfecto eh tú te apetece que echemos un combate tú y yo pues curioso más vida era blizzy como habíamos dicho velocidad era ninjas que también debí adivinarlo en verdad no es que tenga mucha idea tampoco pero más o menos no sé por comprobar estadísticas de vez en cuando sabes que hay ciertos pokémon que tienen muy muy buenas estadísticas tampoco es que me hagan no sé no no soy como el solo tienes un starly no soy tampoco una persona que se pase la vida mirando estadísticas ni nada ok nada por aquí el rollo es no sé si hay algo aquí por aquí abajo o puedo ir por arriba puedo ir por arriba aparentemente o no a ver no puedo ir por arriba aparentemente y creo que por aquí es por donde hay que entrar juraría ya lo han visto a mi espectacular bañador y a mi increíble pokémon tengo ganas de 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 comprobar todos mis videojuegos e ir montándome una lista que en verdad lo de la lista lo he hecho ya muchísimas veces pero termino priorizando determinados videojuegos y dejando otro y no sé por ejemplo uno de los videojuegos que siempre he priorizado es Bioshock pero es uno de los videojuegos que generalmente no me apetece jugar porque tengo que estar o sea tengo que tener ganas de jugar a algo para jugar entonces es un estilo de videojuego que no me disgusta y he jugado cierta parte poco pero cierta parte no me disgusta pero no sé ¿llevas prisa? descansa un poco y combate contra mí pero a la vez es un un videojuego que eso que en general con todos tengo que tener ganas para poder jugarlo y por eso mismo hay ciertos videojuegos que no toco nunca ¿cuánto daño haría con danza pétalo a Shroomish? siendo una pre-evolución planta veneno Shroomish creo o es planta nada más creo que es solo planta porque si Bredom luego es planta lucha no creo que vaya a perder el veneno porque sí yo sé si he sido planta veneno no sé que me lo pensaba más Shroomish no Bre... Bre... no me sale Bredom no me lo voy a cargar por cierto Bre... 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 Planta ¿Puedes golpear la tercera vez? Gracias o sea porque pensé que a lo mejor se iba a quedar confuso o algo eso bueno pues me lo cargo supongo por supuesto que me va a paralizar he estado viendo un poco por encima lo bueno por encima me vi todo pero sin editar los mejores momentos de hardgold y hay algunos que son un poco eh están bien supongo y hay unos cuantos que me hacen mucha gracia y es un poco por lo que digo porque el... de hecho no voy ni siquiera a molestarme en quitar parálisis ni nada porque aquí solo necesito abrir a dos de momento así que pero hay cierto humor que me sale muy solo y muy pam tal cual vale no es aquí donde está ¿no? ok es comprensible pues vamos a ver donde nariz es esta porque no me acuerdo donde está Blaine sinceramente espera tengo que pasar todas las islas espuma para ir para la derecha yep pues vamos a hacer las islas espuma es una buena miniatura a ver puedo subir por aquí entiendo el gimnasio está aquí curioso a curar rápido porque he subido porque mi idea principal era gozar directamente hola futura leyenda entre los escombros de las obras y todos los entrenadores que hay por aquí no te será fácil llegar a Blaine pero si vas derrotando a los entrenadores sin amedrentarte podrás abrirte camino vale vamos allá la bata la bata blanca es un tesoro para un científico yo la lavo a diario aunque sea para trabajar en esta cueva ¿cómo funciona este? porque ya saben no he jugado a hard gold en mi vida bueno soul silver al menos no llegando hasta aquí y precisamente soul silver en o sea perdón esta zona en cuestión en pokemon oro plata cristal es distinto literalmente entrar en una cueva y enfrentarte a Blaine que es como un poco cutre la verdad un poco no he matado a arcanine y me como un colmillo rayo rico rico me habrían dicho ¿por qué no utilizas cascadas Z? bueno pues porque no quiero utilizar 40.000 cascadas para luego no tener pp pero Z tienes vallas sanama sí pero la norma número uno de los videojuegos es no gastar objetos sobre todo los que no puedes comprar nada la puedo utilizar pero ok ¿qué ocurre? el simple hecho de ponerme esta bata me hace sentir mucho más inteligente ah se mueven que curioso que el gimnasio esté en esta cueva estimula el espíritu aventurero bueno ya saben me voy a enfrentar a todo el mundo porque es experiencia gratis ¿cómo se utiliza Shroomish en Little Cap? Spore Spora Bullet Seed ¿por qué utilizan Bullet Seed? Drain Punch que vale puede tener cierto sentido y síntesis ¿por qué utilizan Bullet Seed? 25 de daño tiene un tercio de posibilidades de golpear de 2 a 3 veces y un sexto de golpear 4 o 5 veces 3 veces es un 75 de daño bueno 50 75 puede estar bien en verdad ¿cómo es Bullet Seed en otras generaciones? la tercera generación son 10 en la cuarta son 10 en la quinta son 25 esta revés me servirá de elección para progresar en el futuro no pienso abandonar aunque hayamos perdido nuestro gimnasio ¿puedo ser tan perseverante como Blaine? pues me parece bien haberlo mejorado claro yo estaba pensando en Bullet Seed en Recurrente se llama por cierto en en estas generaciones en la tercera y en la cuarta principalmente porque si no recuerdan mal Recurrente fue una de los primeros de las primeras MTs que conseguí y se la enseñé a Chicorita y era un mal movimiento como tal es decir era mediocre juraría sí juraría en Pokémon Blanco no sé que inicial escoger Pokémon Blanco lo he jugado muy muy poco y lo he jugado siempre con Randomizer creo ayudaremos a Blaine a reconstruir el gimnasio ahora mismo estoy recopilando datos sobre los combates ¿podrías echarme una mano? ¿cuáles son los iniciales? son eh Ozawatt Tepig y Snivy ¿verdad? esos son los iniciales de la quinta he cogido muy poco al tipo planta a ver no porque tengo a Chicorita aquí a ver ¿qué he cogido? primera generación Bulbasaur Pokémon rojo Bulbasaur Pokémon cristal Cyndaquil Pokémon esmeralda eh Trico llevan dos de planta Pokémon rojo fuego eh Charmander eres más fuerte de lo que esperabas ¿se puede saber quién eres tú? dos de tipo fuego pasa por aquí una persona en la que hasta yo podría vencer dos de tipo fuego dos de tipo planta eh que viene después de rojo fuego platino escogí a Piplup uno de tipo agua y aquí escogí a Chicorita ya voy por tres de tipo planta pues precisamente el tipo de planta es el que más he escogido vale pues en ese caso probablemente Ozhawot sea la opción que termine escogiendo solo por balancearlo un poco me gustan mucho los tres de hecho Ozhawot es precisamente uno de los que menos me gusta pero si pienso en las últimas evoluciones por orden me gustaba ser Perior eh ¿cómo se llama? eh Samurot o algo de eso creo que es la última evolución de Ozhawot no no he podido vencer y no me acuerdo del último de tipo fuego disculpame te había subestimado vale pero antes quiero enfrentarme a este también hemos perdido el gimnasio de Isla Canela y ahora no tenemos a donde ir así que probablemente termine escogiendo a Ozhawot y a Snimi porque luego quiero escoger a Froakie igualmente en la sexta generación en el remake de Rumi Omega Zafiro Alpha probablemente escoja Mad Keep no en verdad me gustaría escoger a a Torchicay que es un Pokémon más guay y en la séptima en mi playthrough de Pokémon Luna escogí a a Poplio y en el de Pokémon Sol escogí a al Rowlet este no nos importa reconocer nuestra derrota eres algo fuera de lo normal no creas que son que somos como esos científicos que trabajan para organizaciones malvadas lo he mao parecían un poco así en la primera y la tercera generación las llamas del volcán han devorado mi gimnasio de Isla Canela aún así no pienso hundirme como puedes ver sigo desempeñando mi trabajo de ir de gimnasio en esta cueva si me vences te daré una medalla vamos allá voy tan seguro que ni siquiera he guardado antes de Blaine y ni siquiera curado no he hecho nada pues eso así que probablemente escoja al Litten este y en Ultra Sol Ultra Luna bueno es que si voy a jugar a eso jugaré a Ultra Sol Ultra Luna porque Pokémon Sol y Luna me he pasado los dos y Ultra Sol Ultra Luna es como la versión Esmeralda de estos así que Esmeralda Platino Cristal vale así que probablemente juegue a uno de los dos y termine escogiendo a Litten Litten creo que se llamaba creo que sí Magmar no debería ser problema voy a utilizar Surf contra Magmar no me lo voy a cargar voy a utilizar Cascada lo que no quiero es que tenga Cuerpo Llama y me queme al utilizar Cascada por el impacto pero es que creo que Surf no mataría porque le saco tres niveles y generalmente he matado gracias a la vida esfera supongo y Rapidash ya está este es tu equipo un Magmar un Magcargo y un Rapidash ni siquiera es un Magmortar que podría tener cierto sentido pero bueno prepárate para comprobarlo si es que somos en este Gimnasio Cueva envite ignio que nos comemos buen daño por cierto Rapidash está el 59 con la broma que la mayoría de mis Pokémon han subido bastante de nivel Kanto ha estado muy guay me gustaría haber investigado más en Pokémon Crystal en su momento probablemente me lo habría pasado muchísimo mejor no sé por qué tanto rusheo con los videojuegos cuando lo divertido es hacer esto me habrás derrotado pero mi tesón sigue estando invicto increíble me consumí has ganado la medalla Volcán vale ya tenemos 7 medallas por lo tanto podemos ir a hablar con Azul y decirle ya tenemos 7 también voy a darte esto se llama Sofocos movimiento de gran poder pero también comporta algunos riesgos Sofocos se lo vamos a enseñar a Arcanine esta vez he perdido pero la próxima te ganaré cuando reconstruís mi gimnasio Isla Canela tendremos la revancha entonces ¿qué podemos hacer con Arcanine? enseñarle por aquí Sofoco ups ¿dónde está Sofoco? Sofoco que lo voy a enseñar en lugar de lanzallamas ¿por qué? porque Sofoco puede venir bien en algunos momentos en los que pienses que no vas a matar y Onda Inia ya hace prácticamente el mismo daño que el lanzallamas entre los dos de hecho da un poco igual pero este puede quemar en fin creo que Onda Inia tiene un 30% y lanzallamas menos no me acuerdo voy a comprobarlo rápido Wikidex lanzallamas lanzallamas he dicho lanzallamas probabilidad del 10% y Onda Inia creo que lo había buscado y que era 30% no 10% también lo que pasa que golpea doble y tiene más daño me renta por el 10 menos hay muy pocos combates dobles creo que no me renta voy a quitar Onda Inia y poner lanzallamas nada más pensé que lanzallamas hacía menos daño sinceramente y voy a quitarle el rastreo y lo voy a enseñar día soleado que hace ya no sé 20 siglos que dije que le iba a enseñar día soleado y no lo he hecho perfecto pobre Onix que nunca evoluciona de Steelix y probablemente nunca lo haga pobrecito me da pena en cierto modo tío pero bueno voy a enseñarle Moffa a a Crobat Moffa es muy buen movimiento y puede venir muy bien contra enemigos que se estén que estén utilizando todo el rato este tipo de movimientos y tal y que le quito creo que el mordisco es el que menos me interesa hace 60 de daño conmigo venenoso por lo menos puede envenenar y tal envenenar gravemente y quito el mordisco principalmente porque tengo vendetta en Gyarados así que si lo necesito saco a Gyarados que tiene más sentido y a partir de aquí que hay giga drenado 60 así que no puedo nada más ok pues vamos a guardar no vamos a salir de aquí directamente y me voy a pirar a a directamente las Islas Espuma que están aquí abajo simplemente por curiosizar un poco que hay ya que estamos Islas Espuma tengo que utilizar fuerza que la tengo eh tengo repelente todavía activo eso sí que no lo sé yo supongo que no joder pues sí por algún motivo supongo que porque lo tiré al entrar o algo ¿no? ah vale este hay que moverlo del todo para allá este será el retratista ese ¿no? vale eh pues por aquí se puede bajar por aquí más fuerza vale vamos a ir poco a poco gracias gracias repelente entonces lo primero de todo es ver que hay por aquí arriba y se me abre una zona con un objeto perfecto Garragarfio creo que Garragarfio era un objeto que venía bien para ¿qué Pokémon era? para Gligar y tal para evolucionarlo o algo de eso y que además aumentaba no prolonga la duración de ataques multiturnos con matadora y repetición vale no no era lo que estaba diciendo pero entonces Garragarfio es un muy buen objeto para este tipo de Pokémon que tienen eso atadura y tal que es lo que llevo diciendo mucho tiempo vamos a sacarnos otra fotito ya que estamos aquí ¿hay algo en la Isla de Espuma en esta generación? ¿algún Pokémon? ah sí Isla de Espuma yo supongo que no ¿no? vale vamos a coger este objeto anti-hielo rojo fuego verde hoja hardcore sun silver no parece haber nada no parece haber nada Pokémon especiales hay un Articuno curioso no sabía que podías atrapar Articuno aquí vale hay un objeto por aquí abajo y lo primero sería bajar aquí en verdad pero voy a coger primero todos los objetos que hay por aquí otro anti-hielo no tenía ni idea y en verdad es como lo lo normal que haya un Articuno aquí porque es su hábitat como tal pero bueno nosotros ya tenemos uno en la caja así que no nos va a hacer falta que fue el que intercambiamos de rojo fuego verde hoja vaya ok por arriba no por aquí había escalera si que haces vale siguiente pues que hay por aquí hay entrenadores guay ok contra el frío ropa de abrigo y una infusión bien calentita a ver podría sacar a Arcanine aquí pero me da un poco de miedo porque si me sacan y esas cosas no va a estar tan divertido que si que debería haber curado pero bueno me da un poco igual yo creo que Deriver muere en una cascada a ver Smogon Deriverdo 45 45 de defensa y 45 de defensa especial que es este Pokémon honestly que? ya hemos terminado esta en la parte de abajo si bueno vamos a sacar a Arcanine venga porque no oye que haces aquí en medio apártate de mi camino cloister ves el problema me cago en Dios por una vez que lo saco sabes he de utilizar entonces días soleados supongo bueno genial los cloister no se por que motivo pero siempre utilizan protección en el turno 1 por algún motivo pero bueno ahí está y yo creo que un día soleado y un lanzallamas no dos no debería poder matar aunque haga poco daño cloister tiene más defensa física que especial y de hecho es neutro el daño es verdad porque es hielo agua cosa que nunca entenderé porque este Pokémon es hielo agua que representa Sheldr o cloister del hielo una concha literalmente pero bueno y por supuesto me van a sacar a Dewon pero bueno no me preocupa mucho porque tengo sofoco que con el día soleado y tal es verdad Dewon también es neutro Zeta que te pasa pues no no he matado mira por donde aquacola no me hará mucho principalmente por dos cosas tengo el día soleado puesto y y Dewon no es un Pokémon muy ofensivo de hecho juraría que tiene defensa especial principalmente y ya está 95 de defensa especial y ahí lo he quemado yay rayo hielo porque por supuesto me vas a hacer mucho 70 de ataque especial y 70 de ataque ese Pokémon Dewon digo solo útil para tirar tóxico protegerse surface beam y prison prison vale puedo entenderlo menuda faena eh por aquí ¿a qué habrás venido? ¿a qué habrás venido a un sitio como este? a pasar frío me gusta soy masoquista Dugongo voy a tener que volver a utilizar el día soleado pero bueno igualmente Arcanine con día soleado viene bien y uh buceo más lento que yo así que voy a utilizar agilidad porque sí buceo no me debería hacer mucho daño buceo físico ¿verdad? uh dive vulvapedia físico de hecho no es malo del todo estoy mirando voy a utilizar lanzallamas porque creo que lo mato con 2 o algo así eh lo estoy mirando no lo mato con 3 pero bueno debería debería sobrevivir yo creo que puede ser que sí 80 de daño físico que no está nada mal sinceramente vale aguanto esto no lo sé pero lo que sí sé es que me puedo curar se sube a 80 de cuánto 60 tiene un poco más de sentido la verdad y se subió en esta generación en la cuarta ouch mucho daño se ha ido el sol tengo que utilizar sofoco pues ¿por qué me sacan tantos Pokémon de tipo agua? a ver que me voy a sacar lapras pues el rollo es que meganium está paralizado pero bueno si puedo golpear sí que es verdad que lapras puede tener rayo hielo o algo por el estilo y a lo mejor voy a comer demasiado daño voy a utilizar una cuarta total tengo antiparali no tengo cerezas tampoco súper raro es tener melox zafre atania y demás vallas y no tener cerezas que son como las más comunes porque utiliza salmuera estoy prácticamente seguro de que este lapras tiene algún movimiento de tipo hielo pero no ha querido utilizarlo por meme y me lo cargaré en dos o tres danzas pétalos dos exacto tienen mucha vida hidrobomba y ahí fuera de combate se puede utilizar dive en alguna otra generación o en la quinta se puede en joven y en unova que guay la quinta generación vuelve a tener buceo fuera de combate eso mola un huevo me da muchísima pena que se vayan perdiendo ciertas M.O. y que se pongan otras no sé tío porque luego los movimientos se quedan ahí y es como un poco raro lo puedo bajar por aquí pero voy a ver que hay aquí ok otra bajada pues vamos a ver que hay por esta bajadita esto parece ser como una especie de puzzle esto es puzzle 100% que no sé para qué sirve este puzzle ¿cómo funciona esto? no hay almido ya entiendo claro aquí lo que me hubiese gustado hacer era mover esto ¿verdad? por suerte puedes bajar y volver a subir tío son súper líos las islas de espuma están ¿no? vale aquí lo que quieres hacer básicamente es poder quedarte en ese mismo sitio por lo que quieres que esto esté vale entonces en ese caso lo que quieres es a ver qué pasa si hago esto vale 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 ya no claro 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 lo que haces aquí es mover este y ahora y ahora te mueves tú para allá vale vale ahora sí que lo he entendido y aquí me gusta que te pongan escaleras simplemente para poder bajar ¿qué quieres Gemma? hola aquí Gemma creo que ya es hora de dar por finalizada la preparación vamos a librar otra batalla titánica te espero en la ruta 15 voy a anotarlo rápido ruta 15 Gemma no sé dónde está la 15 no me acuerdo ya creo que es la que está en fucsia vale ¿cuál es la cuestión aquí? la cuestión aquí es poder bajar esa parte creo que acabo de verlo oh necesito un cierto easy me ha costado verlo más de lo que me imaginaba la verdad pero ahí están ok ¿y qué hay por estas escaleras? vale más juego para las islas espuma y tal ok voy a seguir viendo igualmente todo lo que hay en estos sótanos y tal porque me interesan más así que puedo utilizar la bici que en verdad yo sin utilizar la bici todo este rato y no es por nada en verdad sinceramente simplemente he querido caminar por algún motivo no sé porque la bici es más rápida y me apetecía que Arcanane fuese conmigo supongo rayo y hielo na el único pokémon que tenemos que puede utilizar rayo y hielo es guiar a dos ¿verdad? creo que sí es que no me voy ni a molestar en teoría Articuno debería estar ahí debería ser esa cosa que hay en la esquina superior izquierda pero a lo mejor se me está yendo a mí creo que es en esa zona donde está Articuno vale esto debería ser otro puzzle que en este caso hay que utilizar esta roca para algo supongo ¿no? por ende la cuestión es la siguiente ¿desde dónde te puedes tirar desde aquí? mmm 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 o es que necesitas esta roca para algo mmm 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 no puede subir mmm necesitas que esté en un punto o sea que necesitas poder deslizarte desde aquí pero ¿cómo? desde aquí no puedo ah es desde aquí claro vale o sea que quiero dejar esto aquí si subo la roca ahí mmm puedo tirarme de acá y subir ya está easy ¿dónde hay un objeto? parece ser que esto no era artículo no una ultra vamos a ver que más hay hay algo más de hecho aquí esa es la escalera por donde vine esta ya la chequeé y aquella ya la chequeé mmm vale de momento pues voy a subir porque seguro que hay mucho más que ver en este sótano hecho aquí mismo esta escalera ¿qué? ok pero por aquí no puedo bajar mmm vale vamos a subir aparentemente no hay nada más que ver por ahí vale esta es la que está aquí abajo ok no me he dado cuenta de ello voy a bajar por aquí aquí es donde está este objeto lo que me imaginaba piedra o agua bueno no me hacen falta todavía todavía bueno nunca me van a hacer falta eh ¿habrá algún objeto ahí? no creo pero hay alguno cerquillo mmm no puedo utilizar fuerza por ahí así que tengo que utilizarla por acá hay una escalera grande por aquí que no me molestaría mirar vale es la salida ok ok eso mola pero por aquí tampoco puedo hacer nada no puedo utilizar fuerza desde aquí pero tampoco desde abajo por lo que estoy viendo vaya porque si la muevo desde abajo creo que me quedo encerrado ¿verdad? sí así que tenemos que bajar por alguno de estos sitios y movernos desde el tercer sótano lo cual es un poco raro por aquí no por aquí vale por lo menos la idea es que hay un sitio por donde ir y ya está que es por aquí mira tú por donde una perlita vale pero por aquí es por donde hay que bajar así que vamos triple así que hay que bajar por aquí sí o sí y luego ya veremos cómo llegar a esa zona vale desde aquí entonces tenemos varios sitios por donde bajar el primero este que creo que este es el que no me permite hacer surf exactamente vamos a hacer de nuevo todos estos puzzles y mirar a ver por aquí creo que sí que podía hacer surf ok pues vamos a ver que hay por aquí vale agua me lleva aquí nada más eh chequeo no eh y otra parte donde utilizar surf que me lleva aquí es donde está Articuno y me lleva a esta escalera que me lleva a esta zona donde probablemente sí que hay un objeto o no por lo que podemos ver y otra escalera que me lleva ok a este puente aquí creo que sí que había uno o por aquí cerca pues no tampoco pero por aquí sí hasta aquí se está perla siguiente pues vamos a bajar por aquí aquí no debería haber nada hay un objeto ahí que es de hecho no había chequeado esa parte precisamente vale y aquí hay más agua ok de nuevo probablemente me lleve Articuno ahí está lo intentamos atrapar ya que estamos total no me importa estar en stream un rato más sinceramente o sea 40 minutitos pues ya ve se puede intentar lo que pasa es que no tengo ningún tipo de de forma de dejarlo ni a uno de vida ni a dormirlo ni nada así que va a ser complicadillo la verdad creo que no tengo nada nope así que vamos a ver que sacamos aquí Arcanine sería lo único vale vamos a guardar y lo que voy a hacer es utilizar primero una Velos Ball luego utilizar es que creo que vamos a ver Generation vale Gen esto Articuno a 100 de vida al nivel que probablemente esté al 50 con una Quick Ball ocurre en turn 1 1,598 bien genial eso con una Ultra Ball es 0,83 así que sigue siendo decente por lo menos la Quick Ball creo que tiene efectividad en el primer turno nada más ok y luego la Dash Ball estoy en una cueva es 1,234 si tuviese uno de vidas 3,901 que en comparación a la Ultra Ball es más así que la idea va a ser utilizar las Dash Ball estas vamos allá pues Legendario no era mi intención pero ahí está ya lo tengo como pueden ver ahí arriba pero es simplemente porque ya ya se los dije en su momento quiero decir de hecho lo vieron vaya estuvimos en el parque compi este y y pudimos pasar algunos Legendarios que ya tenían Rojo Fuego y Lanzayamas hace muchísimo daño ahora la cuestión es que no se mate el pavo 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 de hielo este entonces Poké Ball o Caso Ball y a tirar así que no soy un fan de Pokémon GO pero bueno podemos entender gracias podemos entender que Pokémon GO tiene un buen sistema de atrapar Pokémon por lo menos es una especie de yo que sé que sea tipo Osu y esas cosas pues tiene cierto sentido qué sé yo es más mejor que esto o sea no quiero decir que sea bueno pero por lo menos es mejor aquí Karina guardas tus Pokémon en caja y yo los suelto bastante a menudo el otro día dejé irse a un pitch y ahora me arrepiento yo nunca hago eso siempre utilizo los Wondertraids los intercambios previsiosos estos en las últimas generaciones en donde atrapaba una barbaridad de Pokémon y los intercambiaba cuando los criaba y tal pues ya hemos atrapado un Articuno así que vamos a continuar el repelente deja de hacer efecto utilicemos otro y vamos a ver porque aquí había un objeto y todo el rollo así que oh no puedo llegar a él aparentemente ya está esta es la zona final me imagino ¿no? a ver un segundo vale hay un objeto como abajo y tal aquí hay otro objeto pero pues si me dejo aquel objeto me va un poco igual sinceramente tampoco me voy a echar a llorar por dejarme un objeto pero me habría gustado encontrarlo al menos aquí hay algo no sube amigo ok pues las islas de espuma bueno han estado bien me han gustado los puzzles al menos porque pensar de vez en cuando no está mal pero fuera de eso igualmente tampoco yo que sé el rollo de Articuno de atrapar otro Articuno porque sí y hemos salido por aquí así que vamos a dejarlo por el vídeo de YouTube espero que les haya gustado muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo chao chau